la árbitra central dice fútbol o escribir historia con un balón inmediatamente la máquina quiere ir hacia el frente donde ríos no pasa la pelota se acaba multiplicando el equipo de san luís hay una falta se vio muy mal muy mal la afición de monterrey abuchando cierta afición buena pelota filtrada puede venir el primero adentro gol la cruz azul con telcel tienes el fútbol en tus manos que gran esférica filtrada para huerta que sobre la salida de buen fin putea sobre su costado y así la máquina en apenas seis minutos ya está ganando el partido uno por cero en la noria esto es un gol por la nutrición gol que beneficia 50 hijos de madres jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la república gracias a gnp seguros fundación televisa y tudn gran pelota geo filtrada y la manera que define huerta es extraordinaria y la fortaleza física y el buen toque de y que chubut le paga bien porque tenía cierta marca aguanta y después fue el filtro un balón como tiene que ser el ritmo ideal a ras de pasto no le frenó para nada la carrera huerta y huerta antes la salida de la arquera nada más toca hacia el lado derecho para conseguir un gol producto de pero ahora insiste carmona le pone velocidad y se levantó el codo si le levantó el codo y ahí está el árbitro que le hizo y es que está chiquita y como la cubro qué opinan claro que es falta a mí me gustaría un poquito más atrás aquí claro que es falta pero este medio y no porque esté chiquita sino porque no le pega del lado le pega de frente pero cuando se construye la jugada todos vemos que que viene el centro retrasado entonces también aunque no lo crean tengo madre aunque no parece que bien carmona que bien carmona se quitó metió al área servicio para atrás ríos control ríos disparó ríos el segundo gol gol de la máquina con tal cel tienes el fútbol en tus manos no dejó morir la jugada ni la llevó carmona la hizo para adelante para atrás hacia el frente el servicio diagonal parecía que no tenía ángulo de disparo ríos pero sigue demostrando la número 22 es esencial crucial y eslabón en la máquina y clava el segundo antes de que termine el primer tiempo gol por la nutrición gol que beneficia de 50 hijos de madres jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la república gracias a gnp seguros fundación televisa y tu dn la máquina y lana lo está ganando 2 a 0 y que bien por edith carmona como no encuentra clara línea de pase alguna de sus compañeras decide tomar ella ese balón encarar enfrentar y ve cómo está jime ríos ahí sola le pone un pase perfecto y la definición de ella como lo dijiste se echa una vez más al equipo de cruzas me han permitido ser una jugadora que en el interior ha causado buenos estragos ya pegó y que chucó la individual y que chucó cambia la velocidad y que chucó viene con el disparo saca el tiro atrás buen fin esto es lo que tiene la 9 cambie en cualquier momento el ritmo del partido se perfila de manera peligrosa hacia la puerta no le pudo dar la fuerza necesaria y además atrás bastante bien se encontraba nicole corrige bien la defensa después de ese balón esa 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 jugada a pesar de que no toca la pelota la defensa logra mandar un poquito más hacia la derecha y a irle quitando reduciendo el ángulo de tiro a la bien sabe déjenme saber el chisme allá viene la ve o la ve o la ve o la ve se estrelló en el poste le pegó la pelota y venía bajando de manera tenebrosa para la puerta de godinez se acabó estrellando en el travesaño aquí la vemos como ya la había techado eso le falta también a sanduí si no puede acceder con balón dominado al último tercio pues calor del gatillo claro que sí si le jalas al gatillo maúlla servicio donde se votó y recibió para venir con este servicio que choco no hay fuera de lugar y que choco y que choco el tercero y que choco el tengo espantoso totalmente y lo que hace jime ríos creo que la única posición que no ha jugado es central y portera porque ahora aparece ya también como enganche con el cruz azul y otra vez la teoría de los tres pases quien recupera al salacara lo da en la media cancha de ahí al salacara manda un balón filtrado y si estaba más ocupada en quitarse la marca que la venía jaloneando pierde un poco de vista y el balón si te fijas la desestabiliza y la engancha ya levantan esta pelota que buen control acaba realizando puede venir por el lado derecho la dejan con daniel filtra la pelota para molina molina le pega muy abierta pero la buena jugada se dice formando no sí 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 muy bien lo de renata huerta y aparece daniel fuentes como la baja renata relato que ha sido pues de las que ya se pueden considerar como íconos de la máquina no pasó pasó alguna vez la tuve en pumas sub 17 molina se perfila hacia el centro la dejaron llegar a valdez la siguen dejando llegó valdez llegó valdez casi se meta la le saca el disparo que cerca pero quién le sale iliana nadie nadie o sea no hay nadie es más dalia cuánto tiempo estuvo sola desde la media cancha se integró al ataque nadie nadie las marcas nada más muy bien lo de valeria valdez también bien sí como no con gran seguridad una jugadora que te ordena te te filtra balones distribuye llega al ataque sumándole tres más se colocaría abajo del atlas en el lugar número 10 es que atlas tiene 15 puntos y aquí es mejor atrás yo creo que yo creo que roberto está empezando su equipo a entender lo que él quiere y está jugando mucho mejor el atlas si tuvieras que apostar hoy a un equipo que va a acabar mejor sería atlas sobre cruz azul bien el centro es buena pelota recentro godinez godinez después del testarazo de hernández la árbitra dice cómo termina el partido en la noria la máquina suba tres puntos de local pegándole dos por cero al salvez en nombre de geo gonzález lupita flores en la cancha eliana dávila soy alfredo tame